La encuesta LGTB Sexualidad y Derechos, realizada en los últimos años, revela que cada 10 personas que hacen pública su condición sexual, 8 han percibido el rechazo de su entorno social. Además, 7 de ellos han llegado a ser agredidos. Dichos niveles de agresión varían según la condición sociocultural de los afectados. Por lo tanto, los grupos más jóvenes y con menos escolaridad están más desprotegidos y expuestos al señalamiento y la violencia. En Buenaventura las cosas no varían mucho ante esa radiografía a nivel nacional, así lo refleja uno de los voceros de la comunidad gay. La discriminación a la comunidad LGTBI viene de tiempos remotos. Los derechos que se han adquirido, yo siempre lo he considerado derechos fantasmas, derechos invisibles, porque son derechos que han estado solamente en la carta como para hacerse una publicidad, el gobierno de turno. También reconoció que al interior de la comunidad se vive la discriminación, casos en los cuales hay que trabajar fuertemente. La discriminación cuando tú te niegas también, porque hablemos de parte y parte, existe en la comunidad muchísimos que se han negado también a ser parte de ciertas normas, de ciertas reglas y entrar en ciertos procesos. Entonces yo hago el llamado a las dos secuelas, la secuela positiva y la negativa. Tratemos de formarnos, tratemos como comunidad de demostrar que sí podemos, que con educación, con formación y mostrando las posibilidades que tenemos y los recursos como personas, podemos mostrar que queremos ser adheridos a nuestra sociedad, porque somos parte de la sociedad. No somos una, como dicen muchos, la escoria, no somos la parte rechazada que muchos quieren acentuar siempre. Simplemente la discriminación yo la veo cuando existe la ignorancia y tú te dejas llevar por esa persona ignorante. No, si tú encuentras un ignorante al frente tuyo que te discrimina por tu condición sexual, tú simplemente demuéstrales con un gesto amable, con un sentido de pertenencia hacia tu personalidad, de que tú eres una persona como todos en el mundo, que no existen las diferencias sexuales, no existen las diferencias de raza, existen las diferencias entre ignorancia y saber llevar la vida y con respeto. Esta comunidad no deja de reconocer el avance que a la fecha se ha logrado, pero aseguran que aún falta más, como la aplicación de lo que se ha conseguido y está plasmado en los papeles, al igual que la apropiación de sus derechos y respetarse como comunidad LGTB.